El perdón es una capacidad del alma, de la psique, que regenera, permite renacer, permite expandir los aspectos más iluminados de nuestra conciencia. Por eso, cuando perdonamos y somos capaces de soltar el pasado, no la experiencia del pasado, pero sí el dolor del pasado, nos damos la oportunidad de empezar de nuevo, de amar de nuevo, de descubrir de nuevo, sin miedo, sin dolor, sin ira, sin enojo, contenidos. ¿El perdón? Híjole, ¿es olvidar? Es no tener nada guardado por dentro, no tener rencor. Es un acto de fe hacia las otras personas. En fin de año, se propone que perdonar es fundamental. Y tiene que ver con el hecho de cerrar ciclos y de disponerse a nuevas experiencias de nuevas maneras. Aprender a perdonar es una experiencia de conciencia en donde nos damos cuenta de que no somos víctimas, no somos mártires, que todas las experiencias en las que hemos participado tienen que ver con nuestras elecciones, con nuestras decisiones, con nuestras emociones. En esta época de Navidad, de Diciembre, y todo es amor y felicidad, pues bueno, intentamos perdonar a quien nos ha ofendido. Porque es como una época de compartir, de dar, pues puras cosas bonitas, y el perdón es una de ellas. Como que, si guardas resentimiento, no es posible sentir amor. En general, queremos perdonar a los que decimos que nos han hecho daño, nuestras exparejas, jefes, vecinos. Pero en realidad, a quien debemos perdonar plenamente es a nosotros mismos. Tomamos conciencia de que somos nosotros los que nos hemos enganchado o comprometido con experiencias dolorosas, con relaciones destructivas.